Hermano Puertas, ¿cómo debe actuar un pastor cuando una de sus ovejas cae en pecado, pero teme contárselo? Debe llamar a la oveja, si él sabe lo que ha sucedido, y actuar, no como un juez, como un verdugo, sino como un padre de familia, compadecerse. En Gálatas, capítulo 6, versículo 1, hermanos, si alguno es sorprendido, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre.